A semanas de finalizada en La Habana, la cumbre de la CELAC, cubanos de a pie reaccionan a lo que fue el encuentro y expresan sus expectativas sobre el papel que debería tener el organismo ante las violaciones de derechos humanos. Desde la isla, Anderlay, Guerra Blanco, reporta. La CELAC es apenas un mecanismo de consulta periódica entre los gobiernos. Yo no sé nada de eso. Esta es una estrategia buena para todos los países sudamericanos. ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber la mejora de la gente pobre en el mundo. Se va a eliminar lo que es el hambre y la miseria en el mundo. Que bien pobre, o eso es lo que tienen que hacer, avanzar la economía del país y esas cosas. Sobre los posibles beneficios obtenidos por los cubanos durante la presidencia pro-témpore de la CELAC. Ahora, en el tiempo que fue presidente, ¿tuviste algún avance? No, ningún. El organismo adolece de un bajo compromiso de sus miembros para financiar un esfuerzo integrador. Si algún país perteneciente a la CELAC incurre en violación de derechos humanos, ¿la CELAC lo sancionará? Debe. Debe tenerla. Si la violan, sí. Deben tomarme sanción. Reportó desde Ciudad de La Habana, Anderlay, Guerra Blanco.